Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos compiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta vigente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres Hago Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres Hago ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente?